que gusto amigos, como siempre de contar con su compañía, muchas gracias, un abrazo muy grande, y gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, Noticias de las Chivas, hoy, mañana, y todos los días de la semana, como siempre, trayéndoles la mejor información relacionada al mundo del club deportivo Guadalajara. Yo soy José María Garrido, y les invito a que se queden en este video de Noticias de las Chivas, hoy, insisto, en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad, y por supuesto, les comparto la mejor información del contenido relacionado a las noticias, a las últimas noticias de las Chivas, vamos a hablar en este video sobre un jugador con el cual está decidido, será será negociado, será puesto como jugador, como moneda de cambio, y le buscarán un acomodo en otro equipo de la Liga MX. Gracias como siempre por acompañarnos, les cuento de quién se trata en este video, y por supuesto, les invito también a que se suscriban al canal de WhatsApp, aquí en la parte de abajo, les dejo el enlace como siempre, y les invito a que sigan compartiendo y que nos ayuden, si se suscriben a este canal, por supuesto, nos ayuden también a que llegue a cada vez más y más, creo que ya estábamos por llegar a los cuatrocientos, cuatrocientos seguidores en nuestro canal de WhatsApp, lo estoy corroborando justamente en este momento, cuatrocientos dos, ya llegamos a cuatrocientos, muchas gracias por acompañarnos, quédense hasta el final, hablaremos de las bajas que ya empiezan a asomarse en el rebaño. Antes que otra cosa, también quiero darles las gracias a todos los que nos acompañan en la página de Facebook, José María Garrido, también, por supuesto, Chivas es la prioridad, noticias de las Chivas les comparto en ese espacio, también en nuestra página de Facebook. El Chapo Sánchez es un jugador de los más longevos en la historia, en la historia de Chivas, es decir, según una estadística que estaba revisando y que compartía el el buen colega en esto de los medios, León Iturbide, publicaba el hecho de que el Chapo es el sexto lugar en cuanto a jugador longevo en la historia del club Guadalajara, trece años y prácticamente cuatro meses como jugador del rebaño. ¿Y qué más? Juan Jaso, el bigotón, duró veinte años y siete meses, Juan Jaso, como jugador del Guadalajara. Hoy, en estos tiempos, es cada vez más difícil ver esto, ver a jugadores que se vuelvan longevos en una sola camiseta, en un solo club, y en tiempos modernos donde este tipo de hechos ya no ocurren, ya no suceden, el Chapo Sánchez se convierte en un referente. Jesús Bernal informaba en las últimas horas que el Chapo Sánchez será ubicado en otro club, le están buscando ya, le están buscando acomodo, le están buscando salida, un jugador ya con una experiencia importante, con un recorrido, si no me equivoco, debe ser junto con Irán Mier, de los dos jugadores, o uno de los dos jugadores más veteranos de la liga MX, específicamente en el cuadro de Guadalajara. En este caso, en el caso concreto del Chapo, canterano del rebaño, que ha arrancado su carrera en su momento, lo hizo como extremo por derecha, y por las necesidades del equipo terminó jugando como lateral, 34 años, 34 años ya del Chapo, Irán Mier tiene también, es un mes de diferencia, 34 años, tres meses, y el Chapo 34 y cuatro meses. Entonces, siendo los dos jugadores más experimentados, más veteranos de la plantilla, pues evidentemente es, en el caso del Chapo ya es una realidad, le van a buscar acomodo en otro equipo de la liga MX, para que pueda, pues, terminar su carrera, y, y, pues, buscar, sobre todo, tener la oportunidad de jugar más tiempo, más minutos, tener más espacio, mejores oportunidades, y posibilidades de competir en otro grupo. Chivas está en este proceso de renovación, entonces, ¿no? El Chapo, un jugador que se ha puesto de moda, tanto en el mundo del fútbol como en la vida, ¿no? La famosa palabra esta de resiliencia. El Chapo Sánchez es un ejemplo de resiliencia. De entrada, estar tanto tiempo en el mismo club, trece años en el mismo club, vistiendo la misma camiseta, es un ejemplo de constancia, de consistencia, de dedicación, de que ha sabido sobreponerse inclusive a los más malos momentos en la parte futbolística. Hubo momentos en los que nos preguntábamos, ¿por qué sigue el Chapo Sánchez como jugador de Guadalajara? Bueno, algo le veían en el equipo, algo veía la directiva, desde su liderazgo muy especial, muy particular que tiene, ¿no? De ser un jugador que llegó inclusive a consolidarse como el capitán de Chivas en su momento, que encontró un segundo aire en el equipo de Matías Almeida, y que fue pieza fundamental en esa época, ¿no? Fue pieza clave para que Guadalajara lograra este doceavo, este campeonato que logró de la mano, insisto, de la mano de Matías Almeida, y con toda esta plantilla, de hecho es el único hoy en la plantilla que sigue vigente de esa época. Y que bueno, pues lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, un jugador que ha logrado sobreponerse a malas y a las peores. Y sobre todo, siempre manteniendo un código de conducta ejemplar. Junto con Isaac Brizuela, lo hemos dicho muchas veces, un jugador que nunca en su trayectoria hemos hablado de algún escándalo, de alguna diferencia con algún técnico que se haya peleado, que haya salido en las noticias por alguna indisciplina, extracancha, alguna borrachera, alguna fiesta, de estas situaciones que hoy pues siguen siendo comunes en el mundo del fútbol, ¿no? Y que hay jugadores que incluso en Chivas parecen, parece que ante la situación que se vive y se vuelve a repetir, pues no han aprendido del todo, ¿no? Y el Chapo es un ejemplo para todos esos chavos, que a pesar de que las circunstancias no siempre estuvieron a su lado y a su favor, siempre estuvo ahí para competir. Y ahora, bueno, pues, dado el caso de su experiencia, que ya tiene un recorrido importante y que hoy existe una, una, un margen tan amplio en cuanto a la diferencia futbolística con Alan Mosso, vendrán estos tiempos de cambio. ¿Qué, qué, qué les deja para ustedes el paso del Chapo Sánchez en el Guadalajara? Déjenme en los comentarios aquí en la parte de abajo. Como siempre, amigos, noticias de las Chivas, hoy, mañana, pasado, y todos los días de la semana. Agradeciéndoles que nos acompañen aquí en este canal, en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Les invito a que sigan al pendiente de todo lo que tendremos para ustedes en cuanto a la información del rebaño sagrado. Un abrazo muy grande, yo soy José María Garrido, y los invito a que sigan al pendiente de todo nuestro contenido. Muchas gracias, pásenlo muy bien, saludos, y hasta la próxima. Gracias, pásenlo muy bien. Gracias, pásenlo muy bien.